Lo que aquí nos ha reunido hoy es para preguntarles a ustedes como personas encargadas del proyecto, que nos pueden dar una explicación. Nosotros tenemos muchos informes, digo, muchos conocimientos por medio de un periódico o de un video, más no por unas personas encargadas que nos pueden dar la verdad del proyecto. Nuestra principal preocupación, señores técnicos, es el asunto de nuestros terrenos. Se habla de 80 hectáreas, se habla de 120 hectáreas, se habla de 500 y hasta 600 hectáreas. ¿Cómo se va a hacer eso? El asunto es que todos dicen, está bueno, pero señores, que no sea de mi comunidad. El señor alcalde también está de acuerdo, pero él también tiene una comunidad allá. ¿Y por qué no va a la comunidad allá? Si es que es un proyecto buenísimo. Porque aquí, señores, aquí, aquí, la mayor parte que hemos consultado de la gente, aquí presentes, ellos no están de acuerdo. Nunca nos llamaron a reunión, o no es así, compañeros. Aquí tenemos un presidente de Promejoras, legado presente en la socialización en la casa del pueblo en Girón, pero no nos informa acá. Es una traición. Entonces, también veo gente que va a la firma del convenio en Mordel Río. Tampoco tenemos información de ellos. Hicimos una reunión previa aquí, con habitantes de la comunidad, para pedirle al señor Julio San Martín que nos informe cómo es la cuestión. Igual que estamos aquí ahorita, porque no sabíamos nada. Hemos visitado a ustedes, les hemos mandado un oficio, y hemos obtenido que al menos ustedes vengan. Porque del municipio y de los concejales no hemos tenido respuesta alguna. Pues, amigos, el día de hoy estamos para socializarles el proyecto. Es un proyecto importante. Yo creo que, amigos, no hay que dudar, y nadie está dudando de eso. ¿Qué está haciendo falta, amigos? Yo creo que está haciendo falta un poco más de socialización. Independientemente de qué alternativa, en qué alternativas, en qué punto se vaya a realizar el proyecto, yo creo que va a ser un beneficio para todo Girón y para todo el país. Es una idea de que se pudo dar, desde el primer mandato del señor prefecto, más de esa idea, generar nuevos espacios y zonas industriales. Hace dos años específicamente que se fue consolidando. Hicimos un estudio, dentro de este estudio que se pudo analizar, todas las seis provincias, de ahí se fueron analizando los diferentes cantones, y salió de que el Cantón Girón es uno de los cantones que cumplen algunas alternativas, algunas ventajas. Está, ¿no es cierto?, cerca de un puesto, de un puesto marítimo, que estamos cerca de Machala, está de un puesto, acerca de un puesto internacional, un aeropuerto de Santa Rosa, cerca de Loja, cerca de un proyecto del gas que va a pasar por este sector. Es decir, hay algunas ventajas. Por favor, no es que este rato nosotros dijimos arbitrariamente, oye, hay que hacer en Girón. No, hay unos estudios que se hicieron hace más de dos años con este tema, y nos dan que Girón es una de las alternativas y las ventajas de los cantones. Eso no significa que también no se va a hacer en otros cantones. El estudio contempla también que se hagan distritos industriales en el Cantón Girón, en el Cantón Gualaseo, ¿no es cierto?, también se menciona en Ponce Enríquez, y se menciona en Santa Isabel. Es decir, esos son los cantones que se pueden generar algunos proyectos importantes para la provincia del Azuay. Cuando se hizo una primera reunión aquí en Cachi, se hizo una reunión en Cachi, nosotros tenemos un video, por favor, eso yo les puedo hacer llegar, Manuel, ese video que se tomó junto con el equipo de socialización, donde cuáles se invitaron a la gente, a la población de Cachi que pueda asistir, a petición de Julio San Martín, que nos solicitó que vengamos a hacer esa socialización. Amigos, estamos en el proceso ya de definir en dónde vamos a hacer, pero este rato ustedes se me están adelantando y me están diciendo qué va a pasar con nuestros terrenos. La pregunta, la respuesta que les voy a dar y lo que ha dicho el prefecto, públicamente, amigos, esos terrenos no vamos a expropiar. Si las comunidades de las tres alternativas quieren apoyar el proyecto, encantado. Si no lo quieren, amigos, no pasa nada. La zona está señalada, a no ser que me equivoco, porque esto ya está en los medios de comunicación, está en el periódico de la misma prefectura, y aquí está, dice Cabo Uncat, señalado, y el de acá abajo, que no tiene nombre, pero según el mapa, es Cachi, y el de acá arriba, no sé si es manzano o es lata. Aquí mismo manifiesta, señores, dice, estamos avanzando, ya hemos avanzado bastante, y el fin de comiso está listo. Amigos, no hay ningún problema. Por eso es la presencia del día de hoy, Manuelito. ¿Por qué? Porque el estudio y la parte social me van a decir, en base a la reunión que hemos tenido con la comunidad de Cambucata, no quiere, no acepta el proyecto, pues eso lo vamos a acatar, compañero. No les estamos exigiendo. En un video, el señor prefecto dice, señores, los sectores están definidos, es Cachi y Cambucata. En un video, palabras del propio presidente. Entonces, esa es la preocupación de nosotros. Que puede ser la factibilidad, Manuel, o no puede ser esa factibilidad. No es que el señor prefecto dijo, oye, ya se va a hacer en Cachi y en Cambucata. No, a lo mejor ahí se interpretó mal. Porque este rato, amigos, yo les digo así francamente, si este rato, amigos, el estudio me da que no es Cambucata, o sea, este rato ustedes, quédense tranquilos, amigos, a lo mejor que ni se va a hacer en Cambucata. Y ustedes ya están con esa predisposición que yo no quiero vender el terreno, de que no quiero hacer nada. Lo único que estamos queriendo hacer, si ustedes este rato ya el estudio me va a decir, en la parte técnica, más la parte social, reunidos el día de hoy, porque estamos levantando un acta, y decimos que no lo quieren, en cantar de eso vamos a poner en nuestro informe y después se tomará ya la respectiva decisión. Hace dos días atrás recibimos una carta del señor presidente de la República felicitando el proyecto. El fin de comienzo es un fondo en donde se está invirtiendo, están poniendo dinero con un poco de dinero, que estamos hablando de bastante dinero, para la adquisición de las tierras, para la compra de las tierras. No es expropiación, no es ninguna cuestión de decir, bueno, aquí se hace y punto. Es para la compra a un precio justo, a un precio de mercado, a un precio que se esté. Obviamente, si es que los propietarios, de igual manera, quieren vender. He revisado el proyecto al que usted hace, mención, ingeniero Flores, y que alega que ha costado un millón de dólares. Yo no sé cuánto costó, incluso sobre eso sé que hay dudas, no quiero profundizar. Me he gastado dinero de mi bolsillo, sacando copias, entregando en instituciones, he ido al Ministerio del Ambiente. Ni siquiera está ingresado, ni está tramitándose esto en el Ministerio del Ambiente. Me indicaban funcionarios de ahí, que debería estar, si es que tienen 10 posibilidades de ubicación en el Cantón Girón, las 10 deberían constar con el estudio de impacto ambiental. Este rato ni siquiera quieren pronunciarse. Es un estudio de factibilidad, que no se sabe dónde se va a implementar, o en Santa Marianita, o en el Cachi, o en Caledonia, es donde ya andan, o en el Pongo, donde también se sabe que ya andan. ¿Cómo pueden pronunciarse ellos? ¿Qué aguas, qué fuentes se están contaminando? ¿Qué suelos, en qué zona? No se sabe, son estudios que no permiten el pronunciamiento de una entidad formal. He acudido a varias universidades, tampoco quieren pronunciarse sobre esto, no es información concreta. Este proyecto es tres veces más grande que todo el centro cantonal de Girón, 680 hectáreas. El proyecto no está pensado en los jirorenses. El proyecto está pensado en los industriales, que no tienen a dónde extenderse, que no han conseguido por muchos años suelo industrial. No hay quien les reciba. La posición del señor alcalde, del señor prefecto y del consejo cantonal es de defensa del agua, de la tierra. En base a eso se ha firmado una declaratoria de Girón libre de minería. Si tuvieron una posición coherente, también deberían firmar una declaratoria de Girón libre de industria. Y según el mismo, la manifestación del prefecto y de ustedes, si es que la gente de Girón no quiere, pues el proyecto se va. Mi posición es que se vaya el proyecto. Alegrable, señor prefecto, que él tiene tierras de Nabón. Que se vaya a la voz. Tranquilo, le dejo. Eso ya quedamos bien claros, señoras y amigos. No vamos a hacer si ustedes no lo quieren. Tranquilos, amigos. No queremos. No queremos. No queremos. No es posición mía. Yo lo que quiero preguntarle a los presentes, de todas las ventajas que nos ha nombrado el ingeniero, ¿ustedes están de acuerdo en que esté el proyecto o no? Porque no es posición mía, señores. No queremos. Eso lo hicieron. Lo digo una cosa. Todos los proyectos que se generen en el Azuay, en Cuenca, en Girón, en Gualaseo, es por el bien de ustedes. No es bien ni del prefecto, no es bien ni de los técnicos, no es bien de nadie, amigos. Le pidiera de favor que justamente de aquí ya no se siga oyendo muchas noticias o los periódicos que aquí estamos aceptados en nuestra comunidad de Cachi. No lo vamos a hacer. Y aquí ni vamos a aceptar, ni aceptamos, ni aceptaremos. Ustedes cuando quieren venir a hablar hable con la comunidad, no hable solo con el Julio. Él no es comunidad, él es un pobre peor que nosotros. No tiene nada. Nosotros somos de la República. Nosotros nos sufrido, nos migrado a los Estados Unidos a trabajar para tener una raya de terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!